hola buenas a todos soy francés en mi canal traicionerismo hoy estamos en sitios y lugares en tuéjar estamos en la terraza de verano de la piscina municipal de tuéjar hay un concepto de jazz sobre baladre blues project dentro de un rato van a empezar a tocar toca muy bien su música es jazz se dedican a tocar jazz son un grupo magnífico de categoría ahora dentro un rato os lo voy a enseñar como tocan de categoría y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hasta luego. Adiós. Gracias. Gracias.